Gracias por continuar con nosotros. Decenas de madres de familia pusieron el grito en el cielo al saber que un maestro de matemáticas fue despedido de la noche a la mañana. Exigen públicamente que sea reincorporado a sus labores. Nuevamente veamos. Son madres de familias empurecidas. Según ella, la administración de la escuela Betty Plasencia en Los Ángeles despidieron al maestro Kiefer Maren de forma injustificada. De acuerdo a estas personas que protestaron frente a la escuela, creen que todo es parte de un grave error, porque los afectados serán los niños. A nosotros nos molesta la injusticia que se está cometiendo en querer poner a una persona nueva. Según es por los recortes, porque el distrito está ahorita con los recortes, pero no es por los recortes. O sea, no sabemos por qué. Catalogado dentro del staff de maestros como un educador dedicado, alguien con mucha experiencia, buena actitud y voluntad para enseñar a estos pequeños. Me siento muy triste y decepcionada porque aquí no, supuestamente democracia, pero Maestro Mistelar es un excelente maestro, a quien deberían recorrer esa taqueta catalén. Esa maestra abusa, agrede a los niños verbalmente, físicamente, me tocó como experiencia a mi hijo. Es una increíble fuente para esta escuela. Tenía ya más de 20 años trabajando, es un maestro talentoso. ¡Es un excelente maestro! Por su parte, la directora de esta escuela primaria no ofreció declaración alguna, solo se limitó a enviar a una de sus colaboradoras para decir que no estaban autorizados a hablar. Y ella, mira, madre de familia, considera que nadie de ellas fue escuchada, a pesar que reunieron más de 100 firmas. Aquí hay un comité de padres, pero no nos toman en cuenta en este aspecto. No sabíamos, hasta ayer nos enteramos. La directora dice que es una decisión que ya viene del distrito. La lucha seguirá viva, aseguran todo, por la buena educación de sus hijos. Estas personas dijeron que no van a quedarse de brazos cruzados, dicen, llegarán hasta el distrito escolar unificado de Los Ángeles para apelar dicha decisión, pues quieren que regrese ese talentoso y querido maestro. A ver qué pasa, socorro, continuamos contigo.